Hola, yo soy Margarita Rodríguez, represento la empresa finca agroturística La Colina, ubicada entre la ciudad de Ibagué y de Rovira. Estaba participando en el seminario de la capacitación de marketing y fotografía desarrollado en convenio entre la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio, el profesor Oscar Balbuena. Me pareció una capacitación muy buena, aprendí mucho, no tenía ni idea de tomar fotos, de cómo publicarlas, de cómo dar a conocer mi proyecto turístico, hacer reels, hacer videos para YouTube, para Facebook. O sea, la experiencia fue muy buena, la verdad que aprendí mucho y creo que todos deberían tomarlo porque siempre uno aprende y debe estar a la vanguardia de lo que va saliendo para no quedarnos atrás con las nuevas tecnologías.